Desgraciadamente, figurita repetida, estamos otra vez en un corte con PAMI. Esta vez es en la provincia de Córdoba solamente. Solamente. Sí. ¿Por qué se ha decidido esto? Reclamando bonificaciones, que ya no son bonificaciones, son retenciones, para que la gente entienda lo mismo que las retenciones que hacen en otros rubros. Y queremos que realmente hagan un diagrama de pagos, porque parecería que cada vez que nosotros cortamos aparece la plata o como que nos pagan. Entonces, no es así. Queremos que realmente sea un cronograma de pago para tener fecha cierta, para nosotros saber cómo va a ser y que nos bajen las retenciones y que nos dejen participar del convenio. En principio, 48 horas. 48 horas, sí. El jueves nos estaríamos reuniendo para ver si sigue la medida o no. Bien. ¿Por qué Córdoba, digamos, tiene algún trato diferenciado? ¿Córdoba o no se le ha, digamos, cumplido con lo que se había prometido? Hay varios motivos. El principal es que esta vez estamos todos de acuerdo en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba hay distintas entidades, cámaras, aparte de colegio, cámaras, tres cámaras más, que esta vez están dispuestas a hacer el corte. Y con respecto a por qué provincia de Córdoba solamente, porque realmente estamos en un plan de lucha y a veces no nos sentimos representados en la forma fiel, siente, en Confederación Farmacéutica, que es la que agrupa a todos los colegios. Bien. Y la última que le hago. ¿El corte total no se hace ninguna excepción por medicamentos que sean a lo mejor de suma urgencia o necesidad? No, el corte es total. Y esta vez estaría por decirte que no va a haber ninguna farmacia que va a atender, porque ya te digo, te repito, están todas, todas las entidades sumadas al corte.